como los pongo yo así atravesados es lo ideal para poder coserlo directamente sin tener que ilvanar ¿por qué? porque de esta manera la máquina entonces la aguja no va a tocar la punta de los alfileres y por supuesto de esa forma no se va a romper la aguja entonces así le hacemos una tablita en la esquina para que nos permita doblar bien y repetimos entonces todo alrededor hacemos otra tablita que nos permita doblar y luego seguimos entonces con el paso siguiente siempre tablitas en las esquinas lo voy a retirar para que usted vea que yo ya lo tengo, ve acá tablitas cada una de las esquinas y ya el círculo cosido y dejando un pedacito abierto para luego poder rellenarlo ¿qué vamos a hacer ahora? obviamente en este caso yo la parte de atrás la hice entera porque no quería hacerle así un cierre con botón y nada no quería algo así como muy sencillito como para luego cerrarlo a mano entonces directamente le ponemos la otra tapita cosemos alrededor dejando un pedacito abierto para dar vuelta esto es muy sencillo y usted ya lo ha visto yo tengo entonces ahora ya el último paso que es mi almohadita ya dada vuelta con la puntilla y ya empecé a ponerle un poquito de lavanda aquí dentro ¿qué hago ahora entonces? vamos a ponerle el relleno con nuestro perfumito ¡ay qué rico! como me gustan sentir estas rositas aparte como que a uno lo lleva ¿no? como a otros tiempos, a otros lugares recuerde que esto después usted le puede poner unas gotitas más de alguna esencia bueno, así entonces usted va a completar y lo vamos a cerrar yo pongo la mano por adentro vamos a cerrar y le vamos a hacer una costurita luego una vez que está cerrado yo voy a correr hacia acá y entonces ahora sí tapo con mi aplicación central pongo la mano por acá yo prefiero dejar, o sea, hacer así y después hacer toda la parte esta de la costurita a mano que igual me lo permite aunque el almohadón esté cerrado porque quiero rellenarlo al final como lo hice así con ustedes entonces vamos a hacer así una costurita final y luego vamos a rellenar yo le dije vamos a dejar un pedacito abierto y vamos a trabajar entonces con un poquitito de vellón apenitas como para que nos quede algo así como muy muy suavecito en este caso va directamente el vellón, no es que voy a hacer una almohadita para colocar adentro y bueno, esta es la técnica este es un trabajo como le dije sencillito también para poner incluso porque no en el cuarto de los chicos para que perfumen en el cuarto de un adolescente y luego, bueno, una vez que rellenó usted lo va a cerrar con unas puntaditas a mano mire, sencillito, amoroso y súper, súper romántico muy pocos elementos para hacer este trabajo que completa esta mini colección de almohaditas y de almohadoncitos que hoy compartimos en nuestro programa ¿qué materiales entonces utilicé para este último? bueno, tela estampada 30 centímetros puntilla 1.20 aproximadamente recuerde que depende del tamaño de las tablitas también es la cantidad de puntillas que usted va a usar una carpetita de crochet 15 centímetros de tul y el popurrí o la lavanda para poner, por supuesto para perfumar y además el vellón que usted vaya a necesitar para rellenar entonces esta almohadita ¿qué le pareció la propuesta de hoy? son trabajos simples son trabajos sencillos pero son esos trabajos donde uno pone todos sus afectos que es lo mejor que podemos poner a la hora de trabajar piense a quien se lo quiere hacer y si no, hágaselo para usted regáleselo mímese un poquito porque muchas veces decimos el amor es maravilloso es maravilloso querer a toda la gente que tenemos alrededor pero también está muy bueno decir esto me lo hago para mí porque me quiero mimar me quiero proteger y quiero sentirme un poquito mejor así que esa es mi propuesta para hoy y ¿qué le parece si nos volvemos a encontrar? sí, muy prontito aquí aquí en Romantísima las espero ¡Suscríbete al canal!